al transitorio número 12. Tiene la palabra el diputado Rogelio Cerda. Señor Presidente, como dieron testimonio los medios de comunicación nacionales, el pasado 28 de enero fue asesinado don Arturo de la Garza González en Nuevo León. En atención a la trayectoria política de don Arturo, quien fue diputado local en mi estado, dos veces legislador federal y líder de la Confederación Nacional Ganadera de este país, entre otras muchas altas responsabilidades, solicito a la mesa directiva y particularmente a quien la preside, autorice para que esta soberanía guarde un minuto de silencio en memoria de don Arturo de la Garza. Es correcto, señor diputado. ¿Con qué objeto, diputado? Espinosa. Sonido en la columna del diputado Espinosa. Bueno, presidente, con el mismo objeto que el diputado anterior, hace unos días falleció el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, quien se distinguió por su participación en los diálogos de paz con el nacimiento en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y por su compromiso con los más pobres de México, en especial de los pueblos indígenas. Por lo cual, solicito también que esta Cámara pueda rendir un minuto de silencio en honor a don Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Como lo han solicitado los señores diputados, esta Cámara guardará un minuto de silencio en la memoria del señor legislador don Arturo de la Garza de González y del luchador social don Samuel Ruiz. A favor de ponerse de pie. Gracias. 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 orden del día. Segundo periodo de sesiones ordinarias, segundo